Hoy desarrollaremos el concepto de género lírico, su clasificación, sus elementos y los elementos formales de la poesía. Tengamos presente la clasificación de la literatura en cinco géneros literarios. Se llama género lírico porque en la Antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. Es escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. En el género lírico predomina la expresión de las emociones o sentimientos respecto a una persona u objeto. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores. El himno es una canción religiosa patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. La oda elogia un tema u objeto. Son alabanzas a sus cualidades. La lejía es de carácter pelancólico. Consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga es de temas amorosos, ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. La sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco. Utiliza la ironía y la ridiculización. Los poemas menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama es un poema ingenioso y satírico. Se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. Un texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. Todo poema tiene un sentimiento predominante. A este sentimiento le llamaremos motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poeta. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. La actitud lírica es cómo se expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser enunciativa cuando narra hechos, apostrófica cuando se dirige hacia alguien, o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. El poema sería el todo, el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad. La estrofa es el conjunto de versos. El verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo. La métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o neumaticales. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso. Y el ritmo es la distribución proporcional y armoniosa de acentos. Pero veamos cómo se presentan estos elementos en un poema de José Martín. Podemos ver el poema como un todo, la estrofa como un conjunto de versos. Y podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminal. En la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar ocho sílabas métricas. Si contáramos la métrica en cada verso encontraríamos orden y proporción. El ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso. Como se puede ver, la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos se somete a un orden o distribución regular. Puedes ver el desarrollo de los géneros literarios en los otros videos de este canal y si la información compartida te ayudó, puedes suscribirte a este canal. ¡Gracias!